¡Suscríbete al canal! Yo hablo por mí, por lo que a mí me toca hacer y por lo que yo tengo que demostrar dentro de la cancha, no por los demás. Los demás ya tendrán que ser autocríticos y saber qué hicieron y qué dejó bastante. Yo no voy a dormir. ¿Cómo vas a dormir después de un 3-0? No se puede. No se puede. Si después del de Puebla no podía, hoy menos. Hoy menos porque se fue el orgullo. Eso es lo que se tiene que sentir en estos partidos. El orgullo que hay, no solamente de nosotros como futbolistas, sino de la gente, de todos los...